¿Estás listo? Estoy listo. Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy de nuevo estamos grabando la víspera de la noche de santos del año 2018. Una fecha tan especial, bueno pues, merece grabar en un sitio como este, junto a una tumba. Y también estamos aquí grabando porque hoy queremos hablar de algo que quizás nos acerca, si no a la tumba, a una época especialmente oscura. A una lectura quizás un tanto apocalíptica de los tiempos que corren. En los últimos 10-12 años se ha puesto en marcha ya de manera hegemónica el uso y quizás también abuso de unas nuevas tecnologías alrededor de las redes sociales, de internet, de los teléfonos móviles, que a nuestro entender pudiera ser que hemos creado una cosa, una herramienta, un arma que todavía no estemos preparados para manejarla. Y cuyas consecuencias pueden ser bastante lesivas para la humanidad. Pues los teléfonos móviles, las redes sociales, internet, generan un fenómeno de dispersión, distracción, pérdida de tiempo, debilitamiento del debate público, equiparación de la sabiduría y la ignorancia en una misma plataforma de opinión pública y demás, que a nuestro entender es un rasgo más del Cali-Yuga. Y de todo ello vamos a hablar con nuestro amigo Luis. Encantado, tío. Bueno, experto en coaching, temas de psicología, ingeniero informático. El punto, ¿no? Es decir, no solo puede reflexionar desde el coaching o la psicología sobre estos temas, sino que además él tiene formación de ingeniero informático. Y bueno, pues fuiste tú mismo quien me dijiste, oye, en toda esta visión un poco como de oscurecimiento del espíritu en los tiempos que corren, quizás un elemento que haya que subrayar es lo que está pasando en los últimos 10-12 años, porque han sido 10-12 años lo que ha pasado con Internet y las redes sociales y los teléfonos móviles. Hoy vivimos sin duda en una época que es una revolución digital, donde cambia totalmente a la sociedad, incluso que la forma, el uso de esas mismas tecnologías. Podemos detallar que aunque el mundo de la informática podríamos ponerle partida en los años 60, más antes, después, pero alrededor de los años 60, avanza hasta nuestra época y no es exactamente hasta cuando aparecen los primeros teléfonos móviles inteligentes que se nos otorga la capacidad de tener en nuestras manos un poder que ni siquiera podíamos haber imaginado hasta entonces. Sí, de hecho yo siempre digo que no aparecen las novelas de ciencia ficción esto. Aparecen naves espaciales, pistolas láser, pero no aparece el teléfono móvil, que a mí me recuerda el palantir ese del Señor de los Anillos. Yo recuerda la bola esa que miras y ves cualquier cosa y todo ahí y te puedes confundir porque Sauron también mira dentro del palantir, ¿no? Yo digo, joe, parece un poco que es así. Podríamos decir, sí, que miramos dentro del abismo y el abismo mira dentro de nosotros, ¿eh? Pues sí que es verdad que es un recurso de tan matiz y potencia que en estos momentos la sociedad yo creo que no está preparada psicológicamente para hacer un buen uso de esto. Sí, porque la herramienta es cojonuda. O sea, no somos antitecnología ni anti avance y progreso de la ciencia. Siempre pienso además que cualquier tiempo actual es mejor, aunque no lo parezca. Bueno, ahí no vamos a estar de acuerdo, pero lo que sí estoy de acuerdo es que el aparato en sí o el avance tecnológico es una herramienta poderosísima llena de buenas posibilidades. Imagínate una biblioteca de Alejandría o que la biblioteca de Alejandría tuviera solamente el 10% de lo que puedes acceder con Internet. Sí, sí, sí. Porque es ahí donde ya no solamente la tecnología, sino la red de comunicación, Internet y el acceso a casi todo el mundo es el que nos pone en el gran poder. Bueno, en la conexión universal. En la conexión universal. Y de nosotros depende, la responsabilidad cae sobre nosotros del buen uso que podemos hacer de ese poder. Pues, sí, pero claro, tú lo que me decías es que ese gran poder no tenemos madurez para gestionarlo. Sí. Tú me hablabas varias cosas, me dijiste. Por un lado, sobre abundancia de información. Sobre abundancia de información. Luego me decías equiparación de la sabiduría y la necedad. Totalmente. En las redes sociales lo que diga el sabio y lo que diga el ignorante. No en las redes sociales, en Internet. Lo que diga el sabio y lo que diga el ignorante tiene el mismo peso. Incapacidad, entonces, de hacer un debate funcional en torno a lo correcto y lo incorrecto. Fíjate el concepto este de posverdad que ha surgido recientemente. Y, bueno, hay más cosas que planteabas respecto de los elementos negativos que puede estar generando esta herramienta que hemos puesto en marcha. Que es la idea positiva que surge con el concepto donde la tecnología y la información sea de todo, o sea, pueda poseerla todo el mundo. Incluso cuando se asientan los conocimientos a las primeras bases de la informática, se piensa en un concepto que era que la información debería ser del mundo libre. O dicho de otras maneras más tecnológicas, surge el software libre o el código abierto. Con la idea de que todo el mundo pudiera competir en el mercado, seas grande o pequeño. Y sobre todo también el usuario pequeño que no tuviera que pagar unas licencias que serían las que tendría que pagar la empresa mayor. Pero no nos centramos en ese tema, sino en lo que conlleva luego todo este paradigma. Nos lleva a una situación en la que todo el mundo puede ser capaz de vender su producto, de presentar sus servicios, de presentar sus libros, su punto de vista. Todo se globaliza, incluso no solamente un mercado de una región, sino que cualquier persona ya puede competir en cualquier sitio del mundo. Y acceder a información desde cualquier punto con sus dispositivos móviles. Ese es el punto donde de repente encontramos lo que comentabas de que ya el sabio y el necio tienen el mismo poder para alcanzar a todo el mundo. Y además eso produce otro detalle, creo que lo hemos hablado alguna vez, que ya no hay unanimidad sobre las cosas. Se ha fragmentado al máximo y sobre cualquier tema que te quieras orientar hay 50.000 posibilidades que se te ofrece en Internet y todas se presentan como verdaderas. Un efecto negativo directo de esa sobrecarga de información es que a nosotros nos estresa. No gestionamos bien tantas opciones, Gonzalo, y cuando tenemos que elegir, aunque está bien que podamos elegir, para nosotros ya nos supone incluso un esfuerzo y un estrés. Lo que nos conlleva que tenemos que reconocer un punto clave es que nuestro cerebro todavía no es el mejor que podamos disponer en la evolución. Tiene muchos rasgos, como hemos tratado en otros libros, en otros vídeos, que le hacen ser perezoso. Entonces, ya tienes un punto que si te causa estrés o tienes que suponer un esfuerzo para hacer buenas elecciones... Para hacer un buen discernimiento. Un buen discernimiento, ya te ves un poco incapacitado por tu mera naturaleza. Luego, otra, hay tanta sobrecarga de información que también se hace difícil, aunque superaras ese esfuerzo, saber discernir al sabio del necio. O sea, primero tienes que hacer el esfuerzo de discernir. Y una vez que haces el esfuerzo, tienes que realmente ser capaz de hacer ese discernimiento. Ponerte con ello y que sea efectivo. Con lo cual, tenemos que cultivar lo primero, ¿no? Esa capacidad de discernir, que la única que es es un camino de adquirir conocimientos, educación... Hombre, yo aquí creo recordar que me comentabas que, a tu entender, el antídoto para estas posibilidades de subjetivización de las opiniones, fragmentación de las opiniones, equiparación del sabio y el necio, sobrecarga de información, dispersión de la atención, que luego hablaremos de ello, porque tú subrayas que la dispersión de la atención es el problema más grave. El más grave es la dispersión de la atención. Pero decías que quizás el antídoto para esto es volver a la filosofía, pero entendida en su sentido etimológico. Es decir, amor a la sabiduría. O sea, acercarte a esto con sabiduría. Fijaros qué grandes filósofos ya nos plantean la verdad como un hecho en el que casi es difícil muchas veces de hallarle, o de aproximarte a esa verdad que casi la tienes que sentir, como si fuera un despertar. Realmente es casi así, porque cuando encuentras esas soluciones mágicas a problemas, esas pequeñas verdades, eurecas, verdad, lo sientes, es verdad que se asemeja mucho a esa sensación, con lo cual no es algo equivocado. Tenemos que plantear dos cuestiones. Una, la dispersión que es la causa por el motivo también motivada por el consumo excesivo de redes sociales, de internet y la distracción que nos lleva a estar saltando de una red a otra, o haciendo todo lo que no es importante, distraídos, siendo muy productivos, ese vago productivo que ya habíamos comentado. El vago productivo, hablamos con él en algún vídeo, sí. Y nos mantenemos allí mucho tiempo, perdiendo el tiempo. Con lo cual, ahí tenemos ese problema. Y otro problema es que no nos deteremos a pensar, que tiene que ver con la filosofía, con ese amor a la sabiduría. Pensar rectamente. Pensar rectamente. Es muy difícil que alguien pueda discernir lo bueno de lo malo, porque ni siquiera muchas veces nos paramos a pensar si es bueno o malo. Estás en la rueda de la distracción. Estás en la rueda de la distracción. Simplemente, como vamos tan rápido, alguien nos comenta, oye, mira, échate un vistazo a esto porque es buenísimo, lo tomamos y sin tampoco plantearnos a nosotros mismos ninguna reflexión, empezamos a beber de la fuente. Claro, pero esto nos acerca a un problema muy hondo, porque yo creo que desde siempre, mucho antes ya de la tecnología contemporánea, el ser humano tiene que cultivar la sabiduría, el discernimiento y la diferenciación de lo verdadero, de lo falso, lo recto, de lo torcido, el camino, del desvarío. Eso hace parte de la vida, hace 20 siglos y ahora. Pero ahora la rueda de la distracción es poderosísima. Es poderosísima. Y eso es un rasgo, entonces, del Kali Yuga, de la locura. No hay foco, no se pone el foco. Ahora estás trabajando y estás contestando un WhatsApp, estás con el WhatsApp. Y podríamos imaginar que el diablo casi está ganando la partida porque tiene a todo el mundo engañado, totalmente distraído. Con lo cual, ese es el momento más peligroso, porque cuando estás totalmente distraído, pueden hacer contigo lo que quieras. Viene la guerra, que dice dinero, ¿no? Oye, fíjate, has mencionado al diablo, me parece interesante. Porque otra cosa que tú me has mencionado es, dentro de todas las posibles disfuncionalidades que genera esto, no solo ya el problema de la dispersión o distracción de la atención, que tú dices que es lo peor, sino que también hay una falta de autenticidad. Se vive en un estado de falta de autenticidad. Pues la persona sustituye su vida real por lo que él está dibujando en el universo de Internet. Sí, totalmente cierto, Gonzalo. Hay un, no sé cómo podríamos plantearlo, un efecto causado, sí, por estas redes sociales, que es que las personas ahora mismo tienen un conflicto en el que yo creo que no llegan a saber su yo real del ficticio o del que quieren transmitir a los demás. Por esa neurosis que es de intentar todo el rato aparentar, Gonzalo, aparentar. La gente cuando viaja, no viaja, viaja solamente a un sitio porque se va a hacer las fotos y puede presumir de ellas luego en otro sitio, se olvida de sentir, de llegar a ese sitio y aplicar filosofía, observar, amor, al abrirse, conectar. Claro, pero tú fíjate que está diciendo cosas que ya la tradición sapiencial señaló como palancas del diablo en el mundo. Vamos a ver. No saber distinguir el yo real o esencial de un yo ficticio y aparente. No saber cultivar la atención y, por ende, el autoconocimiento y vivir en una dispersión por la cual la mente, como el mono loco de la tradición hindú, de la meditación, va saltando de una rama a otra. Y todo eso en un escenario de sobreabundancia de información en la que el sabio, que te puede decir esto es lo correcto y esto son necedades, ha quedado disperso. Porque el sabio y el ignorante tienen el mismo peso. Vamos, es que lo que vas a estar retratando es un Kali Yuga total. Sí. Pero tú aún así tienes esperanza. Tú me dices que de aquí el ser humano se va a sobreponer. Sí. O sea, ahora mismo estamos recibiendo el impacto, pero va a haber una superación de la situación. Inevitablemente, si no, el ser humano sería totalmente... Inviable. Inviable. Con lo cual, por naturaleza misma de los organismos vivos, el ser humano tendrá que adaptarse y emplear todos estos recursos en un bien mayor de lo que ahora mismo está solamente suponiendo. O sea, ahora mismo... Ya hay personas que hacen de uso, Gonzalo. Claro, pero entonces, tú lo que dices es la situación es de Kali Yuga, esto avanza un poco en el oscurecimiento del espíritu, del entendimiento, pero tú tienes esperanza. Y a mí me has dicho que la esperanza se resuelve si aplicamos dos cosas. en lo que hagas en Internet y en todo, que es atención y autoconocimiento. Lo he mencionado antes. El primer precepto... Son los dos pilares para salvarte de la locura de las redes sociales e Internet. Aplicar el precepto más importante de Delfos que aparece allí en el Templo de Apolo. Conocerte a ti mismo, Gonzalo. Solamente cuando te conoces... Yo real. Entonces tú, yo real, te identificas contigo mismo, entonces puedes discernir al menos para ti tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? El camino, la vía que te corresponde. Lo que te gusta, lo que no te gusta. Y es difícil. Esto no es fácil hacerlo. Discernir de lo que te gusta de en realidad o no. ¿Quién eres tú? Y podrás entonces emprender un camino... El camino que te corresponde. Que te llegue... Te lleves, si lo haces bien, a una buena realización luego al final de tu vida y pensar que has cumplido un buen camino. Un destino. Un destino. Entonces, el conocer a ti mismo y luego la atención. La atención para siempre mantenerte en ese camino que tú ya has descubierto. No intentar estar distraído continuamente y enfocar bien hacia dónde te quieres dirigir. Bueno, pues yo pienso que atención y autoconocimiento son pilares de la tradición sapiencial. Tú, por tu cuenta, sin estar escarbando de la tradición sapiencial, llegas a esa herramienta para afrontar lo que tenemos ahora y tú eres optimista. Pues dices, de esto el ser humano se adapta y volverá a la filosofía, al amor, a la sabiduría para salir de esta. Yo pienso que habrá minorías creativas que lo hagan. Pero va a haber unas grandes mayorías lesionadas. Que no lo hagan. Pero como toda en nuestra historia de la vida, Gonzalo, ¿verdad? No todo el mundo ha conseguido alcanzar un estado pleno en sí mismo, pero vivimos en una época donde es una navaja con un doble filo muy importante. Tenemos a nuestro alcance un poder que nos podría llevar hacia donde quisiéramos, pero por el contrario también nos puede mantener distraídos en la oscuridad. Bueno, pues a ver si a lo mejor una conversación como esta sirve un poco para algunos aclarar. De nosotros depende hacernos responsables de nuestra vida. Fuerza y honor. Fuerza y honor, Gonzalo. Un placer. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!